Compañero Presidente, ahí está la plata que están exigiendo las organizaciones sociales, ahí está la plata que requiere la policía, la salud y la educación. Solo si lográsemos bajar 10 dólares del costo de la tarifa, no tendríamos que ir de rodillas ante el Fondo Monetario Internacional. Preciso la recomendación, señor Presidente, para la Comisión. Exijan la renegociación de estos contratos para recuperar la participación del Estado en la renta petrolera. Y a propósito de lo que decía, y este es el otro planteamiento, el colega Guido Chiriboga, claro que sí, 65 dólares es el precio del barril del crudo ecuatoriano, compañero. Pero el precio del barril del crudo WTI de la costa de Texas en los Estados Unidos, ¿es de cuánto? 74, lo que no se dice aquí es que el Ecuador sigue castigando a su petróleo con 5 dólares adicionales, 5 dólares por cada barril que se lleva a una mafia intermediaria que ahora está siendo investigada por la justicia de Estados Unidos por haber firmado esos contratos con sobornos. Y con el dolor del alma debo decir, estos contratos fueron firmados el año 2009 y el año 2010 por la Revolución Ciudadana. Y en el gobierno de Moreno continuaron generando perjuicios. Y en el gobierno del presidente Lazo, con el dolor del alma, siguen generando perjuicios.